de la ciudad de México. Oiga, auditorio, recuerda usted que hace, ¿qué? Cuestión de cuatro meses aproximadamente, hubo un escándalo muy fuerte, una manifestación por parte de personal sindicalizado del Instituto Mexicano del Seguro Social que hacía público el desvío de recursos millonarios ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxaca y que esto pues estaba trayendo consigo lógicamente la escasez de medicamentos. Si usted ha tenido oportunidad de ir a recibir asistencia a este instituto, se va a dar cuenta que una vez que recibe atención y que requiere medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Le sacan la tirita de medicamentos y le dan únicamente las que se necesita, le recortan si requiere tres tomarlas durante tres días, se la recortan y le dan únicamente esa cantidad. A este nivel de escasez de medicamentos hemos llegado al Instituto Mexicano del Seguro Social por resultado de que, de lo que yo le decía hace rato, de la corrupción, pero no se salva nada más el IMSS, ¿verdad? ¿Esto abarca todas las instituciones de salud? Es generalizado. Realmente, como le comento, una de las alternativas que se ha tenido para la cuestión de algunas enfermedades o padecimientos, hemos constatado de que de cada mil pacientes que tiene el Seguro Social, son aproximadamente 700 las que reciben mala atención médica y 300 únicamente les dan algún paliativo o algún medicamento, nada más, como para irlo controlando, pero no lo sanan en su totalidad. Ahora sí, como dice, una aspirina, ¿no? Así es, o sea, tan es así que nosotros lo constatamos a qué grado llega de la corrupción en el Seguro Social. Es de que derivado de la nueva ley de transparencia se mandó un documento mediante el sistema Infomex para que informe el delegado estatal de Oaxaca cuántos millones de pesos está destinando para la compra de medicamento. ¿Cuánto es la cantidad para subrogación médica? Creo que es el tema más grave, ¿no? ¿Cuántos millones de pesos es el presupuesto para subrogación médica? Y sobre todo, que también explique cuál es, digamos, su metodología o plan de trabajo del señor delegado, el doctor Juan Ramón Díaz Pimentel, para mantener en el cargo al, por ejemplo, en este caso, al jefe de prestaciones médicas por, en la ley del Seguro Social, él está encargado de velar por los medicamentos, el abasto y distribución. ¿Quién es el jefe? Juan Pablo Matadamas Ortiz. Sí. Asimismo, también, hemos constatado de que no hay medicamento porque en el caso de mi beneficiaria, la señora María Vera, ella padece una osteoartritis nodular. Solicitamos que una segunda valoración y se interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo de que el médico nomás le había mandado diclofenaco junto con un poco de paracetamol. Le dice, es que eso lo establece el cuadro básico. Viendo esa situación de manera verbal, hablamos con el doctor Juan Pablo, le dijimos que qué es lo que estaba pasando. Entonces, dijo que no, que no había recurso para su abrogación y que la podían mandar a tercer nivel. Entonces, le dije, ¿es curable o no la osteoartritis nodular? No, pues es que yo no soy especialista, le digo, pero la respuesta que usted me manda en su escrito dice que no hay cura, pero no está manifestando cuál es el medicamento que tiene que recetar para un mejor diagnóstico, control, tratamiento y curación, un mejor nivel de vida. Es una enfermedad degenerativa que solamente se va tratando. Se va tratando, pero no le están dando el tratamiento adecuado. Ni tampoco la rehabilitación. Ahora nosotros vamos a comprar el medicamento de nuestra bolsa para ver la situación que mejore su estado de salud. A raíz de eso nos mandó un documento en el cual expone que no tiene responsabilidad el Seguro Social para dar. La Suprema Corte estableció un criterio muy claro. No obstante de que el derecho a bien dice que tiene la garantía de recibir mejores medicamentos, dice que debe de recibirlos incluso si no cuenta el instituto con ellos. No importando o que alegue cuestiones presupuestales o económicas tiene la obligación de darlo. Eso es un fallo de la Suprema Corte en este año en contra del Issste de que no le quería dar los medicamentos. Entonces, realmente sí tenemos, sí está plasmado en la ley que nos tienen que otorgar medicamentos y reembolso y subrogación. La ley nos dice muchas cosas, pero que la acaten, que la ejecuten es otra realidad. Es otra realidad. ¿Han accedido a aceptar esta recomendación, este exhorto que les ha hecho la Suprema Corte de Justicia? No, porque lo que pasa es que ellos argumentan, digamos, defensas que no son lógicas y no son creíbles. Simplemente contestan y no contestan lo que se les solicita, sino nada más mencionan cuestiones muy superficiales. A ver, esta cuestión de la salud es una situación que requiere ser atendida de forma inmediata. Y bien, ellos llevan este tema al ámbito jurídico para la espera de que pase el tiempo y desgaste. Y mientras esto sucede, el paciente puede... Va empeorando, va degenerándose, se pone mal, puede incluso hasta fallecer. Tan es así que no tiene el certificado de salud otorgado por el Consejo de Saludidad General, no tiene certificados a sus especialistas. No me digas. No los tiene certificados. Incluso aquí me manda la respuesta de esta fecha 9 de octubre y le pregunté que si estaba... me mostrara el certificado emitido por el Consejo de Saludidad General, que es un requisito indispensable, que más que ser obligatorio, debe ser voluntario para ver la calidad de los servicios. Le pedí que me mostrara dónde estaba el certificado de salud y me dice que estaba en trámite. Le pedí que como requisito indispensable de permanencia de los médicos del Seguro Social en la enseñanza especial de pediatría, ginecología, rehabilitación, su certificación. Me dice no, pues es que aquí no la tenemos. Eso se encuentra en resguardo, dice, de cada trabajador. Le digo, no me salga usted con que es un resguardo porque es una cuestión de orden público. Yo no me puedo atender con un especialista que no está certificado. Es cada tres años. Le digo, ¿cómo es posible? Y dice, no, es que está en trámite. Y nada más nos dicen que es el que nos pongamos en contacto pero no dan una respuesta certera. Son los médicos patitos con los que tienen. Sí, exactamente. O sea, y no digo su capacidad pero es un requisito de permanencia que establece la Ley General de Salud su certificación. Virgilio, cuando tú creas esta Asociación Civil de Enlace Ciudadano de Transparencia y Legalidad tomas en cuenta esta situación que tú acabas de comentar y que se me hace sumamente importante conocer el destino de todos estos millones de pesos que van destinados en ese caso para el Instituto Mexicano del Seguro Social. parece ser que quienes administran esta institución creen que el control, el manejo y la transparencia de él es exclusiva de ellos que no debe trascender hacia allá. Los ciudadanos que no tienen la obligación de darle cuenta a los ciudadanos esto no es así están totalmente equivocados. Es contrario toda vez que con la nueva Ley Nacional de Acceso a la Información Pública quedan obligados pero sobre todo la duda que tenemos nosotros es porque la contestación de la Coordinadora de Atención al Derecho a Viente la licenciada Eugenia Manso Vázquez le pedimos por qué razón no hay medicamentos incluidos como es ranicén en gotas para niños no hay y así muchos medicamentos que ya lo comentamos en la exposición pasada entonces vemos queremos saber qué tan eficaces son los medicamentos genéricos que nos está dando el Seguro Social. Está dando medicamentos genéricos es genérico no hay ninguno de patente yo apenas acabé de comprar un medicamento que se llama Libonide que es para nebulizar me costó pues casi prácticamente la cantidad de 438 pesos eso es de patente entonces le solicitamos en la plática sostenida qué es lo que estaba pasando por qué nos dan medicamentos dicen no es que sí tenemos conocimiento de que los genéricos surgen a raíz del VH son las retrovirales que le llaman pero cuáles son las empresas que lo están proveendo cuál es la eficacia de un hasta qué punto sana totalmente entonces viendo esa situación se le manda a la coordinadora de atención del derecho a viento es escrito el 12 de noviembre nos contesta apenas el día de ayer que aquí tenemos tenemos esta pregunta que cuál es el criterio que aplica el IMSS para otorgar los medicamentos esenciales cuando cuando los requiera el derecho a viento sobre todo si no están incluidos estos dentro del cuadro básico manda el escrito a la a una unidad de enlace de transparencia que eso está dando largas entonces viendo esta situación vamos a entrevistarnos precisamente con el señor Roberto Rafael Campa Ciprián subsecretario de Gobernación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos también vamos a hablar con vamos a una comisión se va a entrevistar con el doctor José Antonio González Anaya para ver qué está pasando respecto a esto y ahora nos contesta cuando quiere ¿qué pasa con esto? pues que nos están dando largas como usted dice entonces ya no podemos continuar así tenemos precisamente definido que vamos a va a ir un grupo de una comisión a hablar con el delegado a efectos que expliquen qué es lo que está sucediendo y si es necesario bueno pues tendremos que hablar también con con el señor Francisco Guzmán Ortiz es el jefe de oficina de presidencia de la república ya sé que nos vamos a dilatar para que sepan qué es lo que está pasando aquí en la ciudad de Oaxaca oye nunca me imaginé que el seguro social le estuviera dando medicamentos genéricos así es es que ahí es que ahí yo ignoro cuáles son las razones y sobre todo que por ejemplo en el caso de mi hijo que necesita por ejemplo un medicamento que es muy eficaz se llama Motilium con Tumax una dieta especial que me genera un desgaste económico fatal y le pregunto a la coordinadora de atención por qué no lo incluye precisamente me dice que no se puede acceder entonces ¿qué es lo que nos deja la vía señor Ilescas irnos al amparo contra esta determinación y ocupar incluso pues también fíjese que hablando todo esto el presidente Peña Nieto tuvo una entrevista con el presidente el este es una persona que se llama María Antonia Belén que es presidenta de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos se le mandó ya una una misiva entonces vamos a tratar de que esto empiece a tomar otro rumbo y que nos empiecen a ver qué medicamentos van a otorgar toda vez que ya no se va a quedar nada más un veremos sino vamos a obligarlos a que la gente que se encuentra muy enferma se acerque con nosotros le voy a proporcionar un número telefónico permíteme vamos a hacer una pequeña pausa Virgilio regresamos de inmediato auditorio Espacio Ciudadano canal 152 de Easy le recuerdo la línea directa la línea para comunicarse aquí a este estudio de televisión 205-6300 mensajes de texto 951-172-5797 vamos y regresamos todos Hopefully Dr Jr adaptive mudar grandes la línea directa las